Nos vestimos de fiesta para la próxima presentación que ya compartimos con ustedes. En las recepciones secundarias y universitarias, indudablemente las egresadas son las protagonistas principales de esa noche única e inolvidable en la que el vestido y sus accesorios son motivo de una dedicación especial de parte de Sol y Luna. Estas imágenes muestran un vestido corto muy distinguido que le describimos en detalle. Bustier preformado con ballenas con aplicaciones de encaje guipiur en el escote y la cintura. La falda bien armada es de tul negro bordado en hilos de seda dorados. Los accesorios de moda exhiben tonalidades negro y oro. En los pies, estiletos de charol croco. Si la ocasión exige un diseño largo, a no dudar, esta creación que combina texturas es sinónimo de elegancia y distinción. Bustier de lycra con spandex de escote B cruzado y breteles regulables. Las faldes de encaje negro con bordados de paillet dorados. La faja de raso dibuja la cintura de nuestra modelo. Piedras aurora boreal y strass para el conjunto de aros y gargantilla de flores. En los pies, estiletos nude maraña. ¿Qué le parece este vestido largo que adelanta con mucha vibra los colores de la primavera? Seda fría con drapeados que dibuja flores en tonalidades fucsia, turquesa, esmeralda y azul francia con algo de blanco e inquietantes destellos dorados. Original desde el escote hasta el ruedo. Un modelo que admite como único accesorio al par de aros. En los pies, estiletos de pelo con tacos de cuero labrado. En la pasada final, un vestido de noche de diseños traples tan simple como elegante. Falda de gaza plisada negra que ofrece un excelente contratón al bustier de encaje recamado en paillets de color rojo vermellón. Aros de piedras aurora boreal, carterita clutch y estiletos clásicos de gamusa completan este desfile de Verónica Bregains, a quien agradecemos. Detrás de cámara, Estela Maidana, Lourdes Norona y Evaluna Davies. Un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza María ID por el peinado de nuestra modelo y a Hyper Wally por el arreglo floral de la vidriera. Las formas de pago benefician a las usuarias de tarjeta Visa que jueves, viernes y sábado acceden a 12 cuotas en tanto por compra de contado efectivo 20% de descuento.